Sale pues, continuamos con esta canción Una canción hermosa de Joan Sebastián Al estilo 100% sierreño Con los meros meros de la sierra Esto se llama Secreto Secreto de Amor Y dice Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y tú me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto, eres secreto de amor Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo, que dolor, que dolor Eres secreto de amor Secreto, eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto, eres secreto de amor Ay, dulce secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo, que dolor, que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y voy a cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames Como te llames Para mi tu eres La gloria La gloria Ahí quedó con la gente enamorada Con mucho cariño Meros Meros De la Sierra